Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. La neurociencia cada día va avanzando y últimamente nos está dando nuevos estudios que nos ayudan en nuestro desarrollo personal. Veamos una nueva técnica que va a mejorar y aumentar nuestro autocontrol y fuerza de voluntad necesaria para nuestra vida personal y también su aplicación en la vida profesional. Kelly McGonigal, experta en psicología, nos propone tres principios fundamentales a través de la técnica Surfing Impulse que se centran a abordar los impulsos y tentaciones de una manera consciente y constructiva para fortalecer el autocontrol y la fuerza de voluntad. Esta estrategia se basa en la idea de que podemos aprender a navegar a través de nuestros impulsos como si estuviéramos surfeando una ola en lugar de resistirlos o ignorarlos. Resistir o ignorar nuestros impulsos primarios no es algo fácil de conseguir de primeras y requiere una energía física y mental que en ocasiones se convierte en algo imposible de conseguir. Por eso, Kelly McGonigal nos propone una idea más simple a través de tres principios fundamentales. El primero es el de ser totalmente conscientes de cada uno de los impulsos que tenemos. Este primer paso es fundamental ya que es el de reconocer y aceptar que como seres humanos todos tenemos impulsos algunos más controlables que otros. Una vez nos venga un impulso en lugar de enfrentarlo ella nos aconseja el tomar una postura de observación y conciencia plena es decir, reconocerlos y saber el por qué los tenemos. McGonigal enfatiza el valor de identificar las sensaciones físicas y emocionales relacionadas con el impulso. El segundo principio fundamental es el de evitar hacer juicios de valor sobre los impulsos que estamos viviendo. Ella nos invita a investigar dentro de la experiencia que estamos sintiendo a través de nuestra curiosidad en lugar de juzgar el impulso catalogándolo simplemente de bueno o malo. Ella nos aconseja que nos preguntemos a nosotros mismos cuál es la necesidad subyacente que podría estar buscando satisfacer este impulso. Esto nos ayuda a comprender mejor nuestras motivaciones y hacer una conexión más profunda con lo que hacemos. Recordemos que si sabemos lo que estamos haciendo y sabemos el por qué lo estamos haciendo este procedimiento lo podremos manejar a nuestro antojo o al menos ese es el propósito. El tercer principio nos dice que a la llegada de un nuevo impulso seamos capaces de tomar una decisión de qué hacer con él de una manera más serena y controlada es decir, de una manera más racional y menos emocional. Después de investigar de saber de dónde nos viene ese impulso entonces tomamos una decisión consciente sobre cómo queremos responder a él. Según McGonigal podemos elegir una respuesta que sea coherente con nuestros valores y metas a largo plazo en lugar de simplemente ceder al impulso o resistirlo de manera rígida. Como vemos esta técnica está muy relacionada con algo que ya hemos hablado en el pasado y que es la recompensa instantánea versus recompensa aplazada. Imagina que estás tratando de ser una persona más productiva pero te sientes tentado distraído por el continuo revisar de las redes sociales con el método Surfing Impulse identificarías la tentación investigarías la razón por la que surge quizás como una forma de escapar del estrés y luego tomarías una decisión consciente. Antes de permitirme revisar nuevamente las redes sociales podrías optar por tomar una breve pausa consciente o elegir concentrarte en una tarea específica durante un tiempo limitado. Por ejemplo solamente voy a meterme en mis redes sociales dos veces al día y siempre y cuando haya terminado de hacer lo que tengo que hacer lo que es más productivo para mí. La filósofa estadounidense Martha Nussbaum nos dice algo así La sabiduría implica la habilidad de tomar decisiones conscientes basadas en una comprensión profunda de nuestras emociones y motivaciones. Los estudios que se han realizado sobre esta técnica Surfing Impulse nos animan a no evitar totalmente nuestros impulsos sino que podemos surfearlos manejarlos de manera consciente ya que esto no solo fortalecerá tu autocontrol y fuerza de voluntad sino que también te permitirá desarrollar una mayor comprensión de ti mismo de ti misma fomentando un crecimiento personal significativo. Veamos ahora cómo implementar esta técnica en nuestra vida laboral. La técnica Surfing Impulse tiene aplicaciones útiles en el entorno laboral ya que ayuda al crecimiento profesional a la toma de decisiones efectiva y sobre todo a la gestión del tiempo que es ni más ni menos el cómo lidiar con la procrastinación en el trabajo. Considera el escenario en donde en tu jornada laboral te llega el impulso de hacer algo distinto a lo que en verdad deberías de hacer o estar haciendo. Primer paso toma consciencia de este impulso nada más aparecer. Imagina que tienes una tarea difícil en el trabajo y te sientes tentado a posponerla recurriendo a distracciones que con frecuencia encontramos fácilmente. Recordar aquella antigua frase que dice esta persona se distrae con el vuelo de una mosca. En lugar de ignorar este impulso usa la técnica Surfing Impulse al reconocer la procrastinación. Esto conlleva el que a partir de ahora no nos podemos engañar a nosotros mismos cuando esto suceda. Segundo paso detección y exploración objetiva sin hacer juicios de valor sobre nuestra conducta. Intenta descubrir el por qué surge este impulso de procrastinar. Tal vez esto te surja porque esta tarea en cuestión te crea ansiedad o tal vez simplemente porque necesites un breve espacio de tiempo para descansar y recargar tus energías antes de ponerte a ella. Cuidado no caigas en la trampa y ponte a ello cuanto antes. En lugar de juzgarte por procrastinar te preguntas ¿cuál es la necesidad subyacente que busca satisfacer tu impulso? Enfrentarte a esta pregunta no es algo fácil sobre todo si es en el mundo profesional porque tal vez te des cuenta de que tu trabajo no es lo suficientemente estimulante para ti y tal vez necesites ir buscando una solución a esto. Si eres un estudiante constantemente te harás la pregunta de ¿pero esto que estoy estudiando de qué manera me va a ser útil para mí en el futuro en mi vida laboral? Como consecuencia debes darte cuenta que en nuestra vida académica no solo va encaminada a aprender conocimiento de aplicación sino que nos hace expandir nuestra mente en busca de un desarrollo intelectual. Tercer paso Toma decisiones conscientes pero tómalas rápido Es fundamental tomar decisiones rápidas y conscientes después de comprender las causas de la procrastinación Decide abordar la necesidad subyacente de una manera constructiva en lugar de ceder completamente al impulso o resistir de manera rígida Te puedes comprometer a dedicar un tiempo fijo a esa determinada tarea para así después tomarte un descanso que alivie tu desasosiego Se ha comprobado científicamente que esta técnica mejora los resultados en productividad y bienestar laboral en los trabajadores La técnica Surfing Impulse no solo te ayuda a completar las tareas asignadas sino que también te descubre patrones de comportamiento y necesidades emocionales que podrían tener un impacto en cómo hacen las cosas en tu trabajo A colación a esto recuerdo una antigua frase de uno de los gurús del management moderno Peter Drucker Reconoció experto que decía algo así La efectividad no es hacer las cosas correctas es hacer las cosas correctas de la manera más eficiente posible Peter Drucker destaca la importancia de enfocar nuestros esfuerzos en actividades que realmente alcancen nuestros objetivos y al mismo tiempo llevarlas a cabo de una manera eficiente Eso lo podemos comprobar cuando nos enfrentamos a nuestra lista de tareas personales para el día como hacer ejercicio aprender un nuevo idioma o una nueva competencia y pasar tiempo de calidad con tu familia y amigos Al aplicar la filosofía de Drucker primero identificas las tareas que son más importantes y están relacionadas con tus objetivos a medio y largo plazo En este caso podrías reconocer que tus prioridades son la salud el aprendizaje constante y las relaciones familiares La gestión de tu tiempo será correcta si eres capaz de priorizarte las tareas que tienes que hacer a través de un plan de acción sin el cual no estarás utilizando tu tiempo correctamente Luego asegúrate de realizar estas tareas principales de manera eficiente para ser efectivo Por ejemplo podrías optar por un entrenamiento físico que maximice los beneficios en un tiempo limitado o utilizar métodos de aprendizaje efectivos para aprender un nuevo idioma o planificar actividades significativas con tu familia para aprovechar al máximo el tiempo juntos De cara a nuestra vida laboral aquí van a surgir soluciones para la gestión de proyectos profesionales Esto va a ser de mucha utilidad si eres un líder de proyecto o tal vez quieras serlo en el futuro Si tienes personas a tu cargo en tu trabajo y tienes una variedad de tareas y proyectos en curso utiliza la frase de Dracker La efectividad no es solo hacer las cosas correctas es hacer las cosas correctas de la manera más eficiente posible Primero encuentra los proyectos más estratégicos y que están en línea con los objetivos de la organización Puedes dar prioridad a aquellos que tienen un impacto directo en el éxito a largo plazo de la empresa Luego usa métodos de gestión de proyectos efectivos para ser exitoso es decir planificación Esto implica asignar recursos de manera inteligente usar herramientas de colaboración efectivas establecer plazos realistas para garantizar una comunicación clara Al hacerlo de esta manera no solo te aseguras el estar concentrado en las tareas correctas sino que también optimizas el proceso para lograr resultados óptimos en términos de tiempo y recursos Peter Dracker decía también Lo que se mide mejora Esta cita destaca la importancia de evaluar constantemente nuestros esfuerzos para ajustar y mejorar nuestra efectividad en la vida personal y profesional Esto también tiene relación en nuestra vida personal y el ejemplo perfecto es nuestro ejercicio físico en el gimnasio Muchas personas acuden al gimnasio sin un plan preconcebido y es fácil identificarlas ya que van pasando los meses y los años y no progresan de manera significativa Desde que era estudiante y gimnasta aprendí que hay que tomar buena nota de nuestro progreso para así auto obligarnos a ir mejorando progresivamente Peter Dracker fue y es posiblemente una de las personas de mayor influencia en el mundo en el mundo de la gestión empresarial La gran mayoría de las técnicas en productividad y desempeño que hoy en día existen son simples copias de sus enseñanzas Dracker destaca la importancia de alinear nuestras acciones con nuestros objetivos y luego ejecutarlas de manera eficiente para maximizar los resultados Para tener éxito tanto en la vida personal como profesional esta combinación de enfoque y eficiencia es esencial Y si tu objetivo es mejorar tu rendimiento quisiera recomendarte el siguiente vídeo Multiplica tu productividad calendario y tareas Saludos ¡Gracias!